Música Les voy a hablar de las soluciones tecnológicas que se vienen implementando en el acueducto del corregimiento de Sucre, un corregimiento que hace parte del municipio de Olalla y este municipio está ubicado al occidente de Medellín en el departamento de Antioquia. Música Estas soluciones tecnológicas se generan como una apuesta del grupo EPM, la filial Aguas Regionales y las empresas aliadas. A estas soluciones se le identifican diversos beneficios durante todo el tiempo que se llevan implementando. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Aporte al bienestar de la población en términos de una mejor prestación del servicio y una mejor calidad del agua potable. Igualmente, en cuanto a sostenibilidad del territorio, porque se utilizan tecnologías y soluciones amigables con el medio ambiente. Por otro lado, se propicia un ambiente de seguridad operacional favorable en términos de que el personal se expone menos a los riesgos identificados en la cadena de valor. Música 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 También hay una generación de valor importante para el prestador de servicio debido a que hay una eficiencia operacional importante, hay ahorro de energía, menor suministro de productos químicos, reducción de pérdidas técnicas. Y por último, destacar el aporte a la generación de capacidades en estas tecnologías al personal de la filial de EPM y de las empresas aliadas. Telemetric SaaS es una compañía que pertenece desde hace aproximadamente 5 años al Fondo de Inversiones del Grupo EPM de Capital Prebo Emprendedor. Dentro de nuestras líneas de negocio están las temáticas de acueductos inteligentes y smart water, donde hemos apoyado y aportado mucho en la estrategia de EPM por la sostenibilidad de los territorios y por la protección del recurso hídrico. Música Con una planta totalmente automática y gestionable en forma remota, que nos habilita un esquema diferencial de poder ofrecer este servicio de potabilización distribuida en otras regiones del país. Música Música